Vayamos a nuestra Biblia por favor al libro de Ezequiel capítulo 36 y vamos a leer el versículo correctamente, el versículo de memorización estaba incompleto y nadie lo notó, vamos a Ezequiel capítulo 36 versículo 26 al 27 Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré en vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, eso fue lo que no leímos y pongáis y los pongáis por obra, ahora nuestro texto de estudio del día de hoy tiene que ver con el pacto de gracia y la pregunta obvia es que es el pacto de gracia y quisiera en términos sencillos definir que el pacto de gracia es ese, es esa promesa de parte de Dios Padre de apartar un pueblo el cual Dios Hijo iba a redimir, iba a rescatar con su sangre, con su muerte en la cruz para perdonarlos, para rescatarlos de la condena que merecían por su pecado y entonces el pacto de gracia al igual que los demás pactos que encontramos en la Biblia no es como un pacto cualquiera que nosotros como seres humanos podemos establecer, no es un pacto que se origina en nosotros, es un pacto que se origina en Dios, es un pacto con el cual no podemos negociar, es un pacto con el cual no podemos regatear, es un pacto en el cual nosotros no establecemos las condiciones porque es un pacto que Dios ha establecido específicamente, nosotros no tenemos voz, no tenemos voto, no tenemos opinión en él, es un pacto donde Dios establece incluso él va a imponer las condiciones del pacto. Ahora nuestra confesión de fe en el capítulo 7 párrafo 1 dice que agradó al Señor hacer un pacto de gracia en el cual libre y gratuitamente ofrece vida y salvación por medio de Jesucristo a los pecadores, demandándoles fe en él para ser salvos y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que están ordenados a vida eterna con el fin de darles la disposición y la capacidad para creer. Decimos que es un pacto porque es una promesa, pero es más que una promesa, es una promesa legal asegurada por un juramento formal, es por eso que es un pacto. Ahora en el contexto de nuestro pasaje tenemos que recordar que lo que Ezequiel está profetizando en este momento sucedió al inicio de la cautividad del pueblo de Israel en Babilonia, Ezequiel fue llamado por Dios a predicarle a Israel estando en el exilio en un tiempo donde el pueblo de Dios había pensado tal vez que Dios los había abandonado, que ya ellos no tenían esperanza, porque ellos acordaban de su vida en Israel y ven su vida ahora y ven como están fuera de casa, están en una nación pagana, rodeado de otros paganos lejos de su pueblo, lejos del templo, lejos de su comunión con Dios y creo yo que estaban completamente desesperados. Quiero que vayan conmigo al capítulo 33, versículo 10 de Ezequiel Ezequiel 33, versículo 10 Y dice, tú pues hijo de hombre, di a la casa de Israel vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos ¿Cómo pues viviremos? decían los israelitas el pueblo sabía que su desobediencia y que su rebelión los había llevado a Babilonia pero pareciera que Dios los había abandonado, que ya no había más esperanza sin embargo ellos tenían que recordar, al igual que nosotros tenemos que recordar que todo esto era parte del plan de Dios Dios no improvisó su castigo sobre Israel con el exilio ya lo había profetizado miles de años antes y no quiero que sea una clase de historia pero quiero que recordemos que justo antes de entrar a la tierra prometida en Deuteronomio capítulo 30 Moisés estaba recordándoles sobre esas maldiciones y bendiciones en el capítulo 30 Moisés les dice llegará un momento donde ustedes van a estar lejos de casa por su pecado pero cuando se arrepientan cuando vuelvan y se conviertan a Jehová el Señor los va a traer de vuelta ¿se acuerdan de ese pasaje? quiero que lo busquen por favor en Deuteronomio capítulo 30 y vamos a leer solo unos cuantos versículos pero quiero que vayan por favor a Deuteronomio capítulo 30 y recordemos que Dios había profetizado una lista de maldiciones si fuera que el pueblo de Israel quebrantara ese pacto de obras que él había establecido con ellos dice el versículo 1 del capítulo 30 de Deuteronomio sucederá que cuando hubiera venido sobre ti todas estas cosas la bendición y la maldición que he puesto delante de ti y te arrepintieres en medio de las naciones donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieras a su voz conforme a todo lo que yo te he mandado hoy tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios mil años antes de que Nabucodonosor llegara a invadir a Jerusalén ya Dios había establecido lo que iba a pasar ahora una vez más le damos el versículo 2 dice cuando te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieras a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy y tus hijos, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma cuando el pueblo se arrepintiera iba a volver a casa cuando ellos se arrepintieran el Señor los iba a perdonar los iba a restaurar, los iba a traer de vuelta a su tierra o sea, iban a volver a tener comunión con Dios cuando ellos se arrepintieran sin embargo, se unen las preguntas ¿cómo este pueblo ha de convertirse a Jehová? ¿cómo iban a empezar a obedecer la voz de Dios después de haber sido tan desobedientes? ¿cómo iban a hacer todo conforme a los mandamientos de Jehová? no por obligación, sino con un deseo genuino con amor, con un anhelo de esforzarse de corazón después de haber sido tan indiferentes ¿cómo es posible que un pueblo tan duro busque al Señor con tanto ánimo y esfuerzo? ahora la respuesta a esas preguntas está en Ezequiel en el capítulo 36 Ezequiel responde a esta pregunta que acabo de hacernos y si volvemos a Ezequiel capítulo 36 versículo, a partir del versículo 24 quiero que lean conmigo yo y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país Dios lo va a traer de vuelta esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros lo que fue profetizado en Deuteronomio se iba a cumplir de la manera profetizada en Ezequiel o sea Israel se iba a convertir a Jehová porque Jehová mismo se iba a encargar de limpiar sus pecados de limpiar su idolatría y de regenerar sus almas Dios los iba a traer porque Él los iba a traer de vuelta no por esfuerzo propio sino porque Dios lo iba a hacer ahora Dios estableció un pacto con su pueblo en el cual Él prometió limpiarlos de pecado limpiarlos de su inmundicia transformándolos dándoles un corazón nuevo un espíritu nuevo y eso es lo que en la teología se llama la regeneración o tal vez la conversión también lo hemos llamado el llamado efectivo o como Jesús lo llama en Juan 3 el nacer de nuevo ahora Dios no está obligado a hacer pactos ni juramentos con su pueblo sus promesas no tienen que ser confirmadas una y otra vez sin embargo Dios decide hacerlo y eso muestra algo del carácter de Dios para con su pueblo su paciencia y su amor y su misericordia sin embargo Él jura que cumplirá con sus promesas por amor de su nombre ahora en este pasaje del libro de Ezequiel podemos ver por lo menos dos condiciones de este pacto de gracia que han sido impuestas por el Señor y quiero que las podamos estudiar pero más que estudiarlas quiero que podamos apropiarnos de estas verdades para que transformen nuestras vidas y la primera condición que vamos a estar estudiando es esta el pacto de gracia en primer lugar es obra de Dios nuevamente en el versículo 26 dice así Ezequiel 36, 26 os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra como mencioné al principio el pacto de gracia se origina en Dios no se origina en nosotros es una promesa que Dios decretó es un juramento que Dios ha establecido Dios es el involucrado principal y podemos ver en el texto como todas las acciones están en primera persona Dios es quien dará un corazón nuevo a su pueblo es Dios quien pondrá en ellos un espíritu nuevo Él es el que quitará los corazones de piedra Él es quien hará que sus mandamientos sean obedecidos Dios es el dueño de este pacto por eso el pacto de gracia es una obra de Dios es una obra de Dios y ese es el patrón que vemos en el capítulo 36 por ejemplo como Dios es el que interviene como es Él el que está proclamando lo que ha hecho y lo que hará por ejemplo vayan al versículo 19 rápidamente en Ezequiel 36 versículo 19 dice les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué fue Dios entonces quien castigó a Israel por su pecado Él fue el que los juzgó y los exilió de Jerusalén Él los llevó en cautiverio a Babilonia eso lo hizo Dios el versículo 7 también del capítulo 36 dice por lo cual se ha dicho Jehová el Señor yo he alzado mi mano he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta Dios será quien traerá juicio sobre todas esas naciones que Él mismo utilizó como instrumentos de disciplina y corrección para su pueblo porque ellos también merecen juicio y será Dios el que los juzgará ahora el pacto de gracia entonces hermanos amigos es un pacto que es una obra exclusiva de Dios y quisiera mencionar por lo menos dos verdades con respecto a esa a esa condición de que el pacto de gracia es una obra de Dios en primer lugar es una obra de Dios para su propia gloria es una obra de Dios para su propia gloria versículo 22 por favor vayan conmigo Ezequiel capítulo 36 versículo 22 dice por tanto di a la casa de Israel así ha dicho Jehová el Señor no lo hago por vosotros oh casa de Israel sino por causa de mi santo nombre el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado en términos humanos ciertamente es mal visto cuando alguien es muy arrogante cuando alguien le gusta ser el centro de atención cuando alguien le gusta acaparar gloria para sí mismo vemos muy mal cuando alguien no se enfoca en otras cosas o en otras personas sino que se enfoca exclusivamente en el mismo nos cae mal no queremos hablar con personas así no queremos tener amigos con personas así evitamos a aquellos que viven solo para poner sus miradas en sí mismos nuestra naturaleza caída nos impide hermanos amigos enfocarnos en Dios solamente y más bien nos enfocamos en nosotros sin embargo Dios Dios está interesado en su propia gloria Dios está interesado en su propia gloria lo que el texto quiere que nosotros entendamos es que lo que Dios prometió primordialmente no es para el beneficio nuestro no era para el beneficio principalmente de Israel no era para el bienestar de su pueblo principalmente sino para su gloria un comentarista dijo la implicación aquí es que Dios salva a su pueblo para mantener su honor o sea Dios prometió salvar a sus elegidos no porque tiene una obligación con ellos no no porque Dios le prometió salvarlos sino porque tiene una obligación consigo mismo de hacerlo ahora lo hemos estudiado con nuestro pastor Eduardo cuando hicimos ese recuento en Génesis lo hemos repasado con el pastor Ronnie en Romanos e incluso el pastor Eric lo ha mencionado otra vez Dios hizo Jehová hizo un pacto con Abraham hizo un pacto con él y con su descendencia y quiero que rápidamente vayan a Hebreos capítulo 6 por favor Hebreos capítulo 6 Hebreos capítulo 6 versículo 13 porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham no pudiendo jurar por otro mayor juró por sí mismo diciendo de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente ahora recordemos el pasaje en Génesis 15 cuando Dios llamó a Abraham y le dijo que trajera una becerra que trajera una cabra que trajera un carnero que trajera una tórtola y un palomino y Dios le pidió a Abraham que los partiera a la mitad y los pusiera en el piso y recuerden la cena estaba oscuro Abraham tenía miedo y Dios en forma de una antorcha de fuego pasó en medio de esos animales partidos en dos como diciendo si yo no cumplo mi promesa que termine destruido como esos animales eso es lo que podemos entender lo que podría significar que Dios quebrante su pacto que termine muerto destruido como esos animales mis hermanos el Señor no tenía que hacer ese juramento con Abraham no tenía que ir a esos a esos extremos para confirmar su pacto sin embargo él entró en un compromiso con Abraham inquebrantable porque hizo un pacto que juró por sí mismo y eso nos da la garantía y la seguridad de lo que él prometió lo iba a cumplir y eso fue lo que Abraham entendió fue lo que él vio que Dios había hecho un pacto consigo mismo para bendecir a Abraham y a su descendencia y ahora de mantenerse hermanos pensemos en esto de mantenerse Israel en un exilio de mantenerse Israel en cautiverio perpetuo de nunca existir salvación para los gentiles Dios podría ser acusado entonces de mentiroso de ser infiel a sus promesas podríamos correctamente juzgar y decir que Dios y su palabra no son verdad el carácter de Dios podría ser puesto en tela de duda si él hubiera permitido que su pueblo se mantuviera perpetuamente en un estado de impiedad en una perversidad en una incredulidad por todos los días puede haber en medio de nosotros quienes siguen teniendo tal vez un entendimiento incorrecto acerca de la salvación que piensan que la salvación se trata de ellos se trata del amor de Dios por ellos se trata de los esfuerzos del Padre Celestial por buscarme a mí y traerme a su redil sin embargo la salvación trata acerca de la gloria de Dios el pacto de gracia hermanos es una obra de Dios para su propia gloria es el nombre de Dios el que está en juego aquí es su honra Dios se comprometió consigo mismo de salvar un pueblo no se trata acerca de nosotros se trata de él la verdad bíblica enseña es que Dios lo hizo por causa de su nombre Ezequiel 36 23 dice y santificaré mi gran nombre profanado entre las naciones el cual profanasteis vosotros en medio de ellas y sabrán las naciones que yo soy Jehová y Dios lo salva a usted y me ha salvado a mí y quiera él salvar a nuestros hijos y a nuestros vecinos no para el beneficio de ellos para su propia gloria a causa de su nombre para que todo el mundo sepa que él es Jehová que él manda que él es soberano que él es real para su propia gloria mis hermanos esto me lleva a lo siguiente esta obra de Dios este pacto de gracia que es obra de Dios una obra para su gloria en primer lugar pero en segundo lugar es una obra de Dios que nosotros no merecemos es una obra de Dios pero es una obra que nosotros no merecemos versículo otra vez 22 en Ezequiel 36 por tanto di a la casa de Israel a ser dicho Dios el Señor Jehová el Señor perdón no lo hago por vosotros o casa de Israel sino por causa de mi santo nombre el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado el punto acá es que el nombre de Jehová había sido pisoteado había sido menospreciado en medio de las naciones enemigas de Israel después de que Israel conquistó la tierra prometida después de haber sacado a los enemigos de Israel el pueblo judío fue sacado de ahí fue removido fue expropiado de su propia tierra su templo fue saqueado y destruido que vergüenza y Dios los llevó a otros lados y en medio de la boca de las naciones enemigas de Israel el nombre de Dios era burla era razón de burla la razón la nación de Israel no merecía ser rescatada los judíos merecían haberse ido en cautiverio ellos habían desaprovechado tantas oportunidades habían desaprovechado tantas exhortaciones despreciaron tantas bondades de Dios rechazaron tantas misericordias ellos no merecían ser rescatados y me gusta mucho recordar lo que dice segundo de crónicas quiero que lo busquen por favor conmigo segundo de crónicas 36 porque esos versículos del 15 al 20 resumen muy bien lo que les acabo de decir y demuestran con detalle que Israel y que nosotros no merecemos la obra de Dios a través de su pacto de gracia en nuestra vida no lo merecemos dice segundo de crónicas 36 15 y Jehová el Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación mas ellos hacían escardio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo más no hubo ya remedio por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario sin perdonar joven ni doncella anciano ni decrépito todos los entregó en sus manos y después habla de la destrucción del templo los incrédulos hermanos amigos los incrédulos no son dignos de esta obra de Dios porque se burlan porque desprecian porque rechazan la palabra de Dios que hombres y mujeres tratan de proclamarle a ellos no quieren escuchar la verdad de la Biblia menosprecian la enseñanza de la palabra de Dios lo único que merecen es castigo por sus pecados merecen ser destruidos completamente sin misericordia nuestra confesión dice que como criaturas nosotros nunca habríamos podido alcanzar la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios sin esta obra de Dios nunca hubiéramos tenido esperanza no merecemos esa gran bondad de parte de Dios ciertamente el pacto de gracia no es primordialmente una obra de Dios para nosotros no es una obra de Dios para su propia gloria sin embargo el pacto de gracia es una obra de Dios en nosotros no fue decretada exclusivamente para nuestro beneficio pero es una obra que tiene el propósito de que la voluntad de Dios se lleva a cabo en nuestra vida y eso me lleva al segundo punto del mensaje hoy el pacto de gracia número uno es una obra de Dios de acuerdo pero en segundo lugar es una obra de Dios en nosotros el pacto de gracia es una obra de Dios o es la obra de Dios en nosotros le damos nuevamente ese aquí el 33 versículo 26 y dice al inicio del versículo os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo en vosotros ahora Dios según el texto le va a dar a su pueblo un corazón y un espíritu nuevo en la Biblia el corazón y el espíritu es el lugar donde está nuestra mente es donde está nuestra voluntad es donde está eso que gobierna nuestras emociones que gobierna nuestros anhelos que gobierna nuestros afectos que está al mando de tomar decisiones aquí es donde la obra de Dios hace su trabajo en nosotros en nuestro corazón y en nuestro espíritu en nuestra alma en nuestra mente en nuestras emociones es por eso hermanos amigos en primer lugar que la obra de Dios en nosotros se experimenta internamente se experimenta internamente versículo 25 otra vez en Ezequiel 36 esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu nuestra condición original según lo que vemos en el texto es de inmundicia nuestra condición original es de idolatría nuestra condición inicial es de perversidad es de incredulidad es de orgullo es de mentira es de egoísmo es de no darle honra a Dios la honra que Él se merece porque Él no es importante ni relevante para nosotros ese es el estado natural de todos nosotros nuestra condición natural es de dureza de corazón nuestra condición innata es de muerte espiritual por eso Dios tiene que hacer una obra en nosotros porque no hay nada en nosotros que sea suficiente para salvarnos sin embargo hay suficiente pecado como dicen el gran teólogo para condenarnos ahora esta condición es la que la teología llama la depravación radical la depravación total y en la Biblia encontramos varias ilustraciones que tratan de ayudarnos a entender este estado paupérrimo del ser humano en su condición inicial donde la inmundicia donde la idolatría donde la dureza de corazón donde la muerte espiritual reina y quiero que escuchen conmigo no les voy a pedir que usen estos pasajes pero si gustan nos pueden anotar al margen para que los puedan leer después pero quiero que recordemos que nuestra condición original es de una ceguera espiritual segunda de corintios 4 4 dice en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios esta ceguera espiritual nos impide ver a Dios esta ceguera espiritual nos impide ver a Cristo esta ceguera espiritual no nos deja ver la verdad de Dios solo podemos ver las mentiras del diablo no podemos ver la necesidad espiritual que está en nuestra alma porque estamos ciegos nuestra condición es de sordera espiritual también Jeremías capítulo 6 versículo 10 dice a quien hablaré y amonestaré para que oigan y aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar y aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa no la aman no solamente somos ciegos espiritualmente hablando somos también sordos no queremos escuchar no tenemos la capacidad para escuchar la palabra de Dios tenemos una indisposición tenemos un rechazo natural a la verdad de Dios no existe en nosotros de todo menos amor por la palabra de Dios también decía el versículo no la aman o sea la odiamos y cuando nos recetan la Biblia nos cae mal que nos hablen de la Biblia porque pareciera que somos sordos porque pareciera que somos ciegos también nuestra condición es una condición de ignorancia espiritual Efesios capítulo 4 versículo 18 dice teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón todo el ser humano en su estado natural no es capaz de comprender lo que Dios ha dicho y revelado Corintios habla de que es locura para el hombre natural no puede entender las cosas espirituales no las puede discernir porque su mente está completamente en ignorancia y a pesar de que todo ser humano tiene la capacidad de tener una noción de Dios su mente está oscura está sucia está llena de tinieblas está dominada por el pecado y está activamente cultivando pensamientos que ofenden al Señor ahora lo interesante de este versículo en Efesios es que al final dice que todo esto pasa ¿por qué? por la dureza de vuestro corazón esto quiere decir que es la dureza de nuestro corazón es algo con lo que nacemos también es un corazón de piedra es un corazón que no late espiritualmente podríamos decir que no ama a Dios que no tiene ningún deseo ningún anhelo por Dios es un corazón duro como dicen que está más muerto que una piedra esa es la causa de nuestra ceguera espiritual es la causa de nuestra sordera espiritual de nuestra ignorancia ¿por qué hermanos? porque estamos muertos espiritualmente estamos muertos espiritualmente todos nosotros estamos ciegos sordos somos ignorantes la Biblia dice que somos hijos de ira la Biblia dice y enseña que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia aquellos que están muertos espiritualmente que son merecedores de juicio que están acumulando todos los días juicio e ira de Dios todos los días se acumula juicio e ira de Dios para aquellos que están todavía en su estado original de pecado tenemos que experimentar entonces hermanos una gran obra si esta es nuestra condición es necesario experimentar una gran obra solo Dios solo Dios puede limpiar nuestra inmundicia solo Dios puede quitar nuestra idolatría solo Dios puede quitar nuestro corazón de piedra y darnos un corazón de carne solamente Dios puede poner su espíritu en nosotros porque nosotros no tenemos espíritu y entonces al experimentar esta gran obra interna de Dios nosotros tenemos entonces vista espiritual ya no somos ciegos ahora podemos ver y entonces Dios le da a su pueblo ojos con los que pueden ver la realidad de sus vidas les ayuda a tener la perspectiva bíblica de todas las cosas y cuando enfrentan situaciones cuando toman decisiones cuando viven su vida todo lo ven por la perspectiva y el lente de Dios porque ahora pueden ver nuestro oído espiritual ahora también es restaurado ya no somos sordos ahora podemos oír y Dios le da a su pueblo oídos para escuchar su palabra para poder estar atenta a ella para poder estar listos para escuchar lo que Dios tiene que decirnos para prestar atención a la voluntad de Dios no solamente nos da un oído espiritual también nos da un entendimiento espiritual ahora ya nuestra mente no está estenebrecida nuestra mente ahora está iluminada ahora todo tiene sentido ahora todo lo podemos comprender ahora podemos ver a Dios en nuestra vida y podemos comprender como Dios nos ha atraído y nos ha llevado y ha provisto y nos ha bendecido y genera en nosotros un entendimiento mayor de su gloria en nuestra vida porque Dios hizo esta gran obra interna en nosotros mis hermanos nuestra vida entonces ya no estábamos muertos ahora estamos vivos por primera vez en nuestra vida estamos vivos Dios le da a su pueblo un corazón que ahora late por él un corazón que ama a Dios un corazón que anhela a Dios un corazón que primero reconoce sus pecados que reconoce que merece juicio que reconoce que merece el infierno pero que entiende ahora que Cristo murió en la cruz que derramó su sangre y que fue sepultado pero que al tercer día resucitó y ahora está sentado en su trono ofreciendo salvación a aquellos que escuchan su voz y ahora puede arrepentirse alguien que está vivo puede poner su fe en Jesucristo y confiar su vida en él un corazón ahora que está convencido por el pecado ahora un corazón que vuelve a Dios mis hermanos el pacto de gracias es una obra de Dios que experimentamos internamente sin embargo el segundo punto de esta última sección del mensaje quiero que entendamos que es una obra de Dios en nosotros que se experimenta internamente pero hermanos que también tiene que evidenciarse externamente Dios transforma por dentro nuestra vida y eso es evidente y si no y se lo digo de una vez si no hay evidencia de esa transformación Dios no hizo nada en usted entonces nuevamente versículo 27 de Ezequiel 36 y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y que los pongáis por obra ahora debe haber evidencia de que Dios ha hecho una obra en nosotros lo que experimentamos internamente tiene que reflejarse externamente también Dios hace limpieza profunda de nuestro pecado verdad me gusta pensar que nos somete a una cirugía de corazón abierto nos hace un trasplante pone su espíritu en nosotros y ahora eso tiene que producir en nuestra vida evidencia no de boca sino de acción y entonces quiero que entendamos hermanos que esta evidencia externa la podemos ver reflejada en la forma en que el Señor se encargará de que su pueblo atienda sus mandamientos vea lo que dice el versículo 27 otra vez y haré que andéis en mis estatutos Dios hará que su pueblo presta atención a sus mandamientos Dios hará que su pueblo sea diligente en entender sus mandamientos en conocer sus mandamientos hermanos amigos en priorizar obediencia a sus mandamientos eso es lo que Dios hará en usted que usted ahora pueda atender sus mandamientos el Señor también se encargará de que su pueblo no solamente atienda sus mandamientos sino que también los aprecie vea lo que es el versículo 27 otra vez para que y haré que andéis en mis mandamientos y que y guardéis mis preceptos Dios hará que su pueblo entonces valore y estime su palabra el pueblo de Dios va a preferir perderlo todo antes de ser desobediente antes de quedarle mal a su salvador a su señor a su redentor va a preferir perderlo todo antes de ser desobediente a la persona que lo transformó el Señor hermanos amigos no solamente se encargará de que su pueblo atienda su palabra a sus mandamientos que aprecie sus mandamientos finalmente el Señor se encargará que su pueblo aplique sus mandamientos todas con A para que no se nos olviden para que atendamos para que apreciemos para que apliquemos sus mandamientos el final versículo 27 dice y los pongáis por obra Dios hará que su pueblo ponga en práctica sus mandamientos el pueblo de Dios no solamente va a comprender los mandamientos de Dios sino que también va a ser diligente en ponerlos por obra el pueblo de Dios será diligente a la hora de tomar decisiones a la hora de establecer rutinas en su vida a la hora de fomentar ambientes en su familia que promuevan la obediencia a Dios y ustedes y yo tomaremos decisiones en nuestra vida seremos intencionales en agregar a nuestra vida o quitar de nuestra vida cosas que me ayuden o que no me ayuden a obedecer a Dios y para cada uno de ustedes se va a ver diferente pero si Dios ha hecho una obra interna en nosotros el Señor se va a encargar de que la podamos evidenciar externamente porque es el pacto de Dios porque Él es el que hace el trabajo porque Él asegura que lo que Él prometió lo va a cumplir hay en usted hermano amigo hay en usted esa evidencia de que el pacto de Dios ha sido efectivo internamente en su vida creo que es la pregunta más importante que podemos hacernos en esta tarde hay evidencia en su vida y en la mía de lo que dice la Biblia pasa cuando Dios nos transforma cuando Dios limpia nuestra inmundicia cuando Dios quita nuestra idolatría cuando Dios me quita mi corazón de piedra me pone un corazón de carne y cuando me da de su espíritu hay evidencia en su vida de eso mis hermanos días como estos versículos que memorizamos y que sabemos de memoria tal vez y que son tan reconocidos nos hablan de formas distintas creo yo cuando sacamos el tiempo para meditar en lo que implica que Dios limpie mi corazón mis hermanos quisiera concluir con solamente dos aplicaciones o tal vez dos ideas finales quiero que entendamos en primer lugar que el pacto de gracia confirma entonces que podemos estar seguros en Dios porque él cumplirá sus promesas creo que fue Spurgeon que decía que la soberanía de Dios era esa almohada en la cual él descansaba en las noches Dios es fiel hermanos Dios hará que todos sus pactos se cumplan no lo hará principalmente para nuestro beneficio lo hará principalmente para su propia gloria Dios Dios no se defraudará a sí mismo así que podemos estar seguros de que lo que Dios dijo que iba a hacer él lo va a cumplir y así será el hermano San Waldron en su exposición de la confesión lo estudiamos desde el módulo pasado entonces lo tengo muy fresquito escribió lo siguiente con respecto a este capítulo de la confesión específicamente a estas verdades del pacto de gracia y él dice el hecho de que él en efecto hace esto demuestra que Dios se esfuerza para asegurarle a su pueblo la absoluta certeza de sus promesas de su fidelidad de la absoluta seguridad que ellos pueden tener en su amor y gracia él quiere que tengamos absoluta certeza de la seguridad de nuestra relación en él no tiene por qué hacerlo el señor pero lo hace para que nosotros tengamos certeza de que él lo va a hacer entonces hermanos si nosotros podemos estar absolutamente confiados en que Dios salvará a su pueblo entonces hermanos y amigos debemos estar completamente absolutamente seguros de que Dios juzgará a sus enemigos es usted parte del pueblo de Dios o es usted parte de los enemigos de Dios porque si Dios salvará a su pueblo porque él lo prometió mis hermanos y amigos la misma certeza puede tener usted ese incrédulo de que Dios lo va a juzgar en segundo lugar el pacto de gracia entonces demanda una respuesta de nosotros ciertamente nos hemos enfocado principalmente en el hecho de que el pacto de gracia es una obra de Dios es Dios el que está involucrado es Dios el que hace el trabajo sin embargo el pacto también demanda de nosotros una respuesta la obra que él hace en nosotros amerita también demanda de nosotros una respuesta ahora no creamos que el pacto de gracia depende de nuestra respuesta eso no es lo que estoy diciendo no es que para que el pacto de gracia sea efectivo entonces nosotros tenemos que hacer algo no, 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 no sin embargo lo que estoy diciendo es que el pacto de gracia demanda que haya una respuesta en nosotros y la demanda porque la garantiza demanda de nosotros entonces fe hermanos demanda de nosotros arrepentimiento de nuestros pecados demanda de nosotros confianza en Dios demanda de nosotros gratitud por su misericordia demanda de nosotros obediencia a sus mandamientos y todas estas respuestas no son condiciones ok son meramente garantías en nuestra vida sería un error pensar que el cumplimiento del pacto de gracia y poder recibir la bendición del pacto que sería tal vez salvación perdón de pecados justificación glorificación comunión con Dios que todo eso depende de mi decisión sería un gran error pensar que todo eso depende de mi de mi última palabra si a mí me da la gana sería un gran error pensar así el hecho que muchos no respondan en fe como lo hacen al día de hoy el simple hecho que muchos de ustedes están aquí sentados no quieren oír y que todavía tienen su corazón duro no invalida el pacto de gracia de Dios porque no depende de ustedes aleluya por eso sin embargo Dios hermanos amigos hoy Dios sigue ofreciendo indiscriminadamente por medio del anuncio del evangelio salvación a todas las personas Dios hoy le está llamando a usted para que se arrepienta para que confíe y deposite su esperanza y toda su vida en Jesucristo Dios quiere limpiar su inmundicia Dios quiere removerle idolatría Dios quiere darle un corazón nuevo quiere darle un espíritu nuevo mi hermano amigo que clase de Dios puede ser tan bondadoso si no solo Jehová que clase de Dios puede ser tan misericordioso y generoso sino solo Jehová hemos cantado quien me puede dar perdón quien quien me puede limpiar de todo mal hermanos solo Jesús el Señor con su sangre oremos Padre te damos gracias te ruego Señor que esta exposición de tu palabra no solamente de entendimiento sino que traiga por medio de tu espíritu regeneración que traiga conversión que llames efectivamente a aquellos que están hoy acá que son parte de tu pueblo aquellos de nosotros que has llamado anteriormente que nos infunda más bien ánimo agradecimiento que aumente nuestra fe nuestra obediencia que sea también una llamada de atención si hemos dejado de manifestar esas evidencias externas del pacto de gracia en nuestra vida perdónanos porque hemos muchas veces preferido el pecado hemos preferido escuchar más a nuestra carne y no a nuestro espíritu pero te agradecemos porque por medio de pasajes que son tan conocidos nos nos hablas una vez más te ruego Señor que nos ayudes y que traiga salvación a nuestros hijos a nuestros amigos a las visitas que nos acompañan hoy que no te conocen te lo pido en el nombre de Dios amado amén 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 Gracias.